Un muchacho aquí de Santa Cruz, Santa Cruz del Norte, y vamos a firmar el palomacito aquí, las cosas que tiene y lo que piensa. Él es Orly, que está hablando más o menos de lo que tiene ahí. Este palomo blanco que tenemos aquí, este palomo blanco es un pichón que tiene tres meses. Esto es producto de las palomas de Danielito Rojo, aquí mismo en el pueblo, esto es un tiro con sanguíneo, un tiro de medios hermanos, para arriba de la pinta de Daicon, el de San José, que es donde vienen más o menos casi todas estas palomas, las mías, las de Marcel, las de Euby, esas palomas. Este es un pichón de tres meses, lo recogí por el chamaco que vendió el palomal y pienso tenerlo aquí para sacarle unos tiros, a ver si me resulta. Esta paloma pinta que viene aquí, esta paloma pinta es directamente de que hace Marcel, esta paloma pinta es igual, con sanguínea de medios hermanos, para arriba de la pinta de Daicon, el de San José. Esta es hija de la paloma cava de Marcel, con el palomo biselado viejo, es esta paloma que ven aquí. A ver, un poco cerrar eso, me puso unos huevos y eso, es esa paloma pinta que ven ahí. Esa la recogí directamente de que hace Marcel. Esta pichona azulita es de las palomas de Euby. Esta pichona azulita es hija del coli empalillado, con una hija de él mismo. Es Uy Lechel, el coli empalillado, la paloma valla, que es un tiros de medios hermanos. Y una paloma que nace ahí, se la vuelve a echar al coli empalillado. Es decir que ella tiene dos veces para ir el coli empalillado. Tiro de medios hermanos, y después la hija se la vuelve a echar al padre. Es esta paloma azulita. Es un triángulo. Esa paloma pinta que ven ahí, esa paloma pinta también es de que hace Marcel. Esa paloma es hija del aliblanco, de Alain, que es el padre del paloma cabo de Marcel, de la cava, del coli empalillado, de esas palomas, esta paloma pinta, con la paloma azulita vieja de Marcel. Esa paloma igual es para trabajar con él. La tenía un muchacho que quitó la paloma igual y yo me hice de él. Esta paloma ceniza que está aquí, es una pichona que tiene cuatro meses y medio. Esa paloma también es de casa de Euby, esa hija del palomo de Metemete, con la paloma valla. Esta paloma es hermana del paloma azul de Euby, el paloma tiene ocho palomas cogidas. Esta paloma es robo aquí en mi casa, es una pichoncita que la estoy probando. La paloma está muy, muy, muy buena. Hasta ahora lo está haciendo bastante bien. Esta paloma que tenemos aquí abajo con pichón, este palomo mosqueado, este palomo mosqueado lo trajo mi hermano, es una paloma de Canasí, un poblado acá de aquí cerca de Santa Cruz. Este palomo es robón casi mi abuela, cogió catorce palomas en nada. Después de estar sol y eso se empezó a fajar a las tortas y eso, pero el palomo mata a mis tíos muy bien. Esta paloma que le echa aquí es hija de él, con la paloma ceniza buchirroja mía. Esto es un tiro de F1 para aquí el palomo, es un palomo viejo ya. Y para tener algo de él, no sé, cuando dejará allá lo algo de eso. Y es ese pichón que tengo ahí. Ahí lo voy a firmar ahí, mi pichoncito ahí. Ese pichón nació el día 4 de enero, ese pichón tiene hoy 12 días, a ver, 22 días. Es el pichoncito ese que está ahí. Esta es la ceniza buchirroja que les hablo. Esta paloma es roba aquí en mi casa. La paloma tiene tres palomos cogidos. Alcajón los tres. Paloma que les roba que es un macho, se planta alcajón y todo. De las que ya ni se ven casi. Con este palomo que le echa, que este es el palomo de la iglesia. Este palomo es la madre, no la conozco, pero sí sé que es hijo de la de marido Mandil de San José. Paloma cogió 40 palomas alcajón en San José en casa de Mandil. Y le sacé este pichoncito chiquitito, que ahí lo pueden ver. Lo anillé. Pues el día que queremos hacer las competencias y para probar el día es ese pichoncito que está ahí con esa paloma ceniza buchirroja. Este es otro paquete de palomas que tenemos aquí al lado. Este palomo azul es hijo del palomo de la iglesia con una paloma esnial. Este es un trabajo que hizo Alexander, que era dueño de este palomar. La gente lo conoce por el pingo. Este palomo robó bien en su casa. Yo lo recogí, lo recogí junto con esta paloma. Esta paloma canela es hija de la valla de Eury con el canelo de Marcel. Esta paloma la sacó Marcel en su casa. Ese es un trabajo de él. Esta paquete de paloma se le sacó una pichona azulita que ya se vio. Es el resultado aprobado de él. Una pichona azulita que en ocho días cogió tres palomos machos. Una paloma muy buena. Ese muchacho que tiene el palomar se quedó con él. Y aquí pueden ver el resultado. Ya le saqué estos dos pichones. Este es el huevito macho. Ahí lo pueden ver. Ese es el huevito macho. Y este es el huevo hembra. Ahí lo canelito. Vamos. Estos están bajando el nido. Estos pichones nacieron el día cinco. Estos tienen veintiún días. Y ya. Y esta paloma valla que tengo aquí. Aquí. Después que la traje de Campo Florio para hacerle una suerte. Y no nos hemos puesto bien de acuerdo y eso. Pero bueno. Está ahí abierta para hacerle suerte y eso. Eso es lo que tengo. Ahí arriba en el tabiado tengo un palomo monteado. Ese palomo monteado es hijo de este palomo mosqueado. Con esta ceniza buchirroja. Es decir, les he hermano de nido de esta paloma azulita mosqueada que está aquí. Es el palomo que tengo ahí arriba en el tabiado. Llevo poco tiempo con el tabiado ese que puso ahí arriba porque estoy pasando el servicio militar. Y estoy acomodándome poquito a poco con el tiempo que estoy en la casa de paz y eso. He ido acomodando el palomar chile y eso. Y ya. Y estas son las palomitas que tengo. Y con esto que he echado para adelante a ver. Tengo buenos tiros aquí para sacar pichones para probar para competencia. Y ya eso es lo que tengo. Oli, hacerte una pregunta. ¿Qué crees de la competencia y eso en Santa Cruz Norte? Bueno, hermano, yo estoy en la mayor disposición de ayudar. Como todos saben, yo ya me apunté y quiero competir. Eso lo veo muy, muy, muy bien. Porque ya vamos a sacar muchos resultados que hoy por hoy sin competencia no los hemos sacado. Como la verdad que vamos a sacar el verdadero palomo de rojo. Que la fuerza se dé cuenta de que tiene el verdadero palomo de rojo o que tiene el que no sirve y se está engañando. Y eso va a erradicar muchísimo. Ya más del 80% del pueblo ha quitado las trampas gracias a estas competencias. Y me parece que eso va a hacerle muy bien a la paloma de rojo aquí en Santa Cruz, en Mayabec, en Cuba entero. Oli, ¿trabajas con raza o si algún día trabajara con raza te gustaría o...? Hermano, muchos palomos, cogedores de palomas seductores han salido de palomos de raza. Aquí en mi palomar tengo una paloma que es al 50% de raza, miren. Esta paloma es ceniza buchirroja. Esta es hija de un palomo, un palomo criollo, pero con una valida altura al 100%. Es decir que esta paloma sale al 50%, esa ceniza buchirroja que está ahí me ha dado resultados. Y si tengo que trabajar con raza no estoy en contra de eso. Hay muchos palomos cruzados con un valenciano, con morriegue y esas cosas que han dado resultados. Y hasta que haya resultados a mí no me importa como si huela mal o si huela bien, si tiene raza o no tiene raza. Yo me intento que vaya bien que coja paloma al cajón y eso no estoy en contra de que tenga raza por dentro, ya sea balear, valenciano, jinense, rafiño, lo que tenga dentro. El lío que coja paloma que sea el cajón y que lo haga bien. Esto es todo en contra de la raza. Ahora vamos a ir a soltar algunas palomitas ahí para que vean. Lo único que tengo es el palomo monteadito ese, pero lo puedo soltar ahí para que lo vean ahí. Para que me trancara esto. Vamos a soltar el palomo aquí. Este palomo monteador tiene cinco alturas. El palomo vertical tiene dos hembra al día. Hace bien. Huela bastante, bien pregado. Este palomito bastante completo. No caja eso porque todo tiene mucha conservación. La mata de coco ahí no lo deja. Sí, la mata de coco aquí y las mata aquí, esto es un problema. Se cae bien para acá, ahora viene para acá y el coge para acá. El palomito ahora no lo coge ahí, pero venía pegado con dos palomitas. Lo soltó por allá. El palomo ahí. El coge ahí se está acomodando. Esto no halla ni cinco hojas puesto el tapilladito, no le echaban guón ni nada. El está empezando a acomodarse ahí, bastante que cae en el techo y no se espanta mucho en la tapeta. El palomito ahí. Aquí está ahora la gente. La gente está con la hora y también la gente está sacando pichones a venir a la competencia. Ya no hay muchos palomas volando. El palomito ahí. El palomito ahí está sacando comida y eso ahí, pues no se ha echado un guón ni nada. Esto ha sido aquí en Casa de Orli, aquí, donde saben, un palomito de Santa Cruz y para adelante aquí, un palomito de... El palomito. El palomito ahí está sacando comida y eso ahí está sacando comida y eso ahí está sacando comida. Gracias.